...que los carcas participaron del cierre de campaña del movimiento al socialismo. Además, en el acto manifestaron su apoyo al gobierno. Y aquí estamos, espaldando la candidatura nuevamente de nuestro hermano Evo Morales, que sabemos muy bien que le va a ir muy bien, porque el pueblo así lo quiere y así lo queremos nosotros también. Alegraron con sus canciones a los miles de asistentes. Elmer Hermosa se acercó a Evo Morales para cantar junto al candidato. Carcas han venido a cantar gratis para apoyar nuestra campaña. Un aplauso para Carcas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!